Bienvenidos a la única red de noticias que dice la verdad, donde nuestra misión es desenmascarar a los enemigos de los Estados Unidos. A partir de este momento, eres el soldado de la noticia, tiene la capacidad de elegir, las historias que exponen a los corruptos y a los traidores. Sus opiniones son esenciales para defender la libertad de nuestro canal, estamos comprometidos a proporcionar, una plataforma para todos los valientes de todos los Estados Unidos, nuestra última transmisión presenta una variedad de noticias impactantes que lo dejarán alerta y preparado. Mientras navegas por nuestro canal, te conviertes en héroe de tu propio destino. Estás informado, armado y empoderado por la llama de la verdad y la justicia. Pero recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cada selección que haga en esta plataforma, es una demostración de su patriotismo y lealtad. Es una huella imborrable en el mapa de la historia de nuestra nación. Tus decisiones tienen el poder de cambiar el rumbo de nuestra gran nación. Entonces, compañeros valientes, prepárense para presenciar el poder de acción. Con un clic, puedes sumergirte en las noticias del día.